Bueno, tenemos que ir a cubrir a unas personas aquí, y yo he visto que hay dos aeródromos, así que voy a intentar interceptar los aeródromos, y ir por un poco a mi aire. El aeródromo estaba al lado del río. Ese río. A ver si los puedo pillar antes de despegar o despegando, y puedo evitar que lleguen a la misión. Sería genial. Vale, voy al aeródromo, está justo recto. Ahí están. Contra sol, mala idea. No voy a venir, no creo que me coman así los varios. Uno despegado. Vale. Aquí estáis. Nazaro, vas a ser el primero. Vale, derribado. A por otro. No voy a llegar. Van a llegar muy pronto a mis compañeros allá, antes que yo. Pero bueno. Bueno, los estoy recortando. No mucho. En unos 30 segundos. ¿Por qué te desvías? ¿Me quieres hacer la 13-14, eh, cabrón? ¿Quieres que tu compañero se ponga en mi culo? ¿Qué es tu líder de escuadra? ¿Qué es tu líder de escuadra? Bueno, juguemos a eso. Me voy a tener prontito. Encima ya te he dado antes, que estás echando mucho. Bah. Se me meto en las nubes, ¿por qué? Me la quieres liar. Impacto. Ah, toma por culo. Vámonos a por el líder de escuadra. Otro destruido. Ya lo han visto. A este no creo que llegue yo antes. A este se lo van a zumbar mis compañeros. Ahí vienen mis compañeros como miuras. Ahí va. Lo han dado. Lo están cepillando. Está jodido, socio. Adiós. Ah, toma por culo. Objetivo cumplido. Dos bajas, no está mal. Me ha sobrado mucha munición. Y acercarme al otro aeródromo. Mi dama. Luna aeródromo ahí. Es ese. Están despegando aviones. Debería volver. Hostia. Menudos antiaéreos. Tres, Jack 1. Van hacia el aeródromo. Vale, los voy a llevar vigilados y cuando tenga ocasión les bajo. No sé si me lo están intentando hacer. Sí. Estoy en mitad de esa patrulla, mierda. No sé si me lo están intentando hacer. Ya como se mueve. No sé si me lo están intentando hacer. Ya está el grupo, perfecto. Otro toque. Otro. ¿Dónde vas? ¿Quieres regresar a base? No sé si me lo están intentando hacer. Me queda muy poca munición. Está jugando en el borde. No te alejes. Quedan 286 balas. Me ha logrado el tío coger distancia. Me está metiendo en su zona. Como me lleve la lontaria estoy jodido. La cola, mierda. Me queda muy poca. Tengo la lontaria. 138 138 Acabo de regalarle la falda, mierda Último intento y vuelvo No metéis seis balas No metéis seis balas Vamos cabrón Vamos cabrón Cuarenta y cuatro balas Cuarenta y cuatro balas Me voy Ahí está que dar Antiaérea Bueno Pasamos a nuestra zona del frente Y bien Buena misión Vamos a seguir Y ya está Vamos a seguir Y ya está Voy a seguir Y ya está Y ya está La cintura no está nada mal no me habrán dado nada seguramente pero bueno dos aviones están muy bien la misión personalmente ha estado muy bien uff bueno no me han dado medalla pero personalmente me la merecía